¡Suscríbete al canal! Que sería la casa del profesor Cosmo y bueno como veis pues aquí al fondo hay como un meteorito así que hablaremos con él si tenemos en el equipo a Deoxys y bueno aquí nos dice pues eso que Deoxys observa el meteorito con mucho interés, le diremos que sí y entonces automáticamente pues nos irá cambiando a cualquier forma, por ejemplo ahora si está en forma normal me ha cambiado ataque, ahora lo vamos a probar a ver otra vez y como veis pues me ha cambiado a defensa y todo lo que me ha cambiado. Pues si le vamos dando nos irá cambiando a cualquiera de sus formas, ahora veis tengo la forma velocidad y bueno pues eso es todo espero que os haya servido de ayuda este vídeo de cómo podemos cambiar de forma a Deoxys en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Pokémon Zafiro Alpha y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!